Vale, ¿cómo empezamos saludando? Bueno, pues ¡Hola a todos, chicos! Bueno, da igual, seguimos, tío. No, no, o sea, tenemos un dilema aquí sobre cómo saludar, pero bueno, vamos a ir a grano, Sergio. Bueno, estoy con Sergio, por si alguien no lo sabe, y... Y yo con iBoost, por si alguien no lo sabe. Madre mía, estamos grabando esto en dos sitios distintos, por lo que, bueno, chicos, el caso es que vamos a hacer un... Digamos que análisis completo, un resumen también completo de la conferencia de Electronic Arts. Bueno, acaba de terminar literalmente hace tres minutos. Y bueno, si tuvieses que describir esta conferencia a Sergio en una palabra, ¿cómo lo harías? Gato apisonado. Esos son dos palabras. Madre mía, chicos, o sea, estamos en plan guasa, pero es que la conferencia en sí ha sido una guasa. O sea, la de Microsoft ha sido medianamente buena porque han presentado un montón de juegos, ha habido juegos muy chulos como Tomb Raider, The Vision, etcétera, etcétera. Pero la conferencia de Electronic Arts, he de decir una cosa, y es que ha sido una castaña, tío. Sí, pero yo lo que veo hasta ahora, la conferencia de Microsoft lo veo como todo CGI, todo cinemáticas, quitando los juegos de Ubisoft y así. Y esta conferencia ha sido gameplays, pero chustas, tío. Efectivamente. Y tampoco han puesto mucho gameplay. O sea, han puesto también muchísima cinemática. El único gameplay que hemos visto es el de Battlefield Hardline. Bueno, Dragon Age también ha habido... Bueno, no, Dragon Age ha sido también muy cinemática. Y por cierto, han repetido la cinemática que han puesto en la conferencia de Microsoft, que eso ha sido ya vergonzoso, tío. Eso ha sido en plan, queremos rellenar tiempo de conferencia, así que vamos a ponerla en las dos. ¿Por qué no? Únete a la fiesta. A ver, lo más interesante de la conferencia que yo pensaba que iban a presentar, bueno, han presentado, ¿no? Pero es Star Wars Battlefront y Mass Effect. Y total, lo han presentado, pero han enseñado... Han presentado el estudio, básicamente, donde trabajan. Que está bien, mola verlo, pero tío, sácanos gameplay, sácanos algo, por favor. Simplemente es humo, tío. O sea, han enseñado como, bueno, ya estamos preparando estos juegos, pero no lo vamos a enseñar porque no tenemos una mierda de hecho. Efectivamente. Es en plan, 2016, 2017, al igual lo tenemos hecho. Yo el siguiente año me voy a la conferencia, tío. Voy a poner un GTA VI y voy a aparecer yo hablando y voy a decir que tengo pensado así. Es verdad, tío, vamos a hacer una foto que ponga GTA VI y, bueno, estará listo para 2018. Hasta luego. O sea, es que es vergonzoso, tío, no sé. O sea, el año... Y sobre todo con Star Wars Battlefront, porque el año pasado ya salió en el E3, que me acuerdo, la imagen de Star Wars Battlefront y no anunciaron nada más. Y este año es en plan, bueno, vale, vamos un poquito más allá y vamos a enseñar el estudio donde hacemos las cosas. Vamos a enseñaros figuritas de Darwin, que está bien, pero, ah, tío, nos podrías enseñar, yo qué sé, un diario de desarrollo, un, yo qué sé, un poquito... El siguiente año nos enseñarán los baños privados del estudio. Ya ves, tío, madre mía, va a ser más VIP todavía. Cada año es más VIP, ¿no? Pero bueno, dicho eso, después han estado... Sergio, que es lo peor de la conferencia. Bueno, lo peor de la conferencia son los deportes, tío. Los deportes, tío. Es que no entiendo qué pintan en un E3, tío, la conferencia. O sea, yo soy consciente de que Electronic Arts saca muchos juegos de deportes, pero es que lo saca todos los años, no innova en nada, porque es que no innova en nada, estamos sinceros, y es que es en plan, no, o sea, ¿por qué en un E3 la mayor feria de videojuegos del mundo entero y me sacas cosas del FIFA o del NBA o yo qué sé, de lo que sea? ¿Han sacado algo de NBA? No, NBA no. No, no, no han sacado nada de NBA, ahora que lo digo. Digo NBA porque suelen sacar NBA, pero bueno, han sacado lo de fútbol americano, lo de golf, etcétera, etcétera, y es en plan... Aunque, bueno, vamos a seguir un poco la línea de guión que tenemos. Eso es, o sea, estoy saltando, tío. Sí, estás ahí... No, digo, para seguir un poquito. Va, Star Wars, Battenflown, ya hemos hablado, el siguiente año se presentarán los baños. Eso es. Dragon Age Inquisition, pues han enseñado cinemática, lo mismo, lo de antes, y un poco gameplay, pero bueno, no mucho. Sí. O sea, tampoco se puede juzgar mucho de lo que hemos visto, pero es que no hemos visto mucho. No pinta mal, eh, pero... No pinta mal, no pinta mal, lo que pasa es que me ha molestado que hayan sacado eso en las dos conferencias, porque es en plan... Ah. Es como si ahora viene Ubisoft, tío, y repite el mismo gameplay de Assassin's Creed. Lo van a hacer, que te juegas a que lo hacen. ¿A que no? Aquí, o sea, no ha pasado todavía, son las 4 y 7 de la tarde hora holandesa, son las 17 hora española, y os digo desde ya que van a sacar el mismo tráiler. ¿A que no? O el mismo gameplay, yo te digo que sí, ya verás. Bueno, no el mismo gameplay, porque es imposible jugarlo exactamente mal, pero bueno. No, sí, sí, ya se entiende. Pero bueno, más cosas. Después de Dragon Age, ¿qué hacía? Más Effect. Más Effect, que tampoco han sacado nada. Bueno, es una buena noticia para los que seáis fans de Más Effect, pero no han sacado nada. Tú tienes que jugar al 2, eh, aquí en público te estoy diciendo. Ya veremos, ya veremos. Más cositas. ¿Los Sims 4? ¿Los Sims? Sí. ¿Gráficos muy malos? Pero bueno, ¿Sergio tiene su debate para eso? No, digo que, bueno, que un juego que se ve de una perspectiva desde arriba, que los personajes sean diminutos, que no hace falta que los gráficos sean increíbles. Pero aún así, tío, si es para Next y M, me parecen gráficos vergonzosos, porque esos gráficos eran... Ya, sí, sí, no, ya sé lo que quieres, sí, sí. ¿Play 3 a principios de salida o Play 2 al final? Pero los Sims no, o sea, no van a por los gráficos, sino... No, no, sí, ya lo sé. Utilizan los, o sea, las consolas y tal en otros recursos, no en gráficos. Prefieren más posibilidades, más cosas, pues, que gráficos. Interactuar todos con todos, que de hecho lo estaban diciendo en la conferencia, de que ahora todos los personajes van a tener su propia historia, van a poder interactuar entre ellos. Y está bien, si sois fans, pues otros Sims. ¿Sabes? Y luego empezamos con la lista, UFC, lucha, un juego de lucha. Que lo van a sacar la semana que viene. De hecho, está la demo para Play 4 y no sé si también para Xbox One. Lo podéis jugar y juzgar por vosotros mismos. Yo ya lo probé esta semana. Y tiene graficazos. Sí. Tampoco sé qué pintaba, tío. El UFC, porque ya está la demo, tío. Es en plan, ¿qué tenéis que presentarnos que no hayáis presentado ya? Es como, vamos a rellenar un poquito más de tiempo por ahí, tío. Eso es, sí. A mí eso me jode un poco en las conferencias como esta, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos NHL 2015 de hockey, el juego de hockey, que bueno, al final yo definiría igual que el de lucha, pero en hockey, pues no sé. Sí. Es que al final gráficos muy buenos y tal, pero bueno, sin más, o sea... Es que hay un porrón de juegos de deporte anunciado. Sí. Luego he puesto uno, título provisional mío, Coadilanchas, porque no es el nombre del juego. Coadilanchas. Madre mía, es que había un juego, chicos, en los que estábamos en la parra, estábamos en plan literalmente, Sergio y yo, quejándonos de la castaña de conferencia que está haciendo porque es que no nos están enseñando nada y están empezando a sacar juegos de deportes y de repente creo que los desarrolladores de Burnout o algo así van a sacar un juego que Sergio y yo nada más que veíamos Coadilanchas y es nuestro título provisional, que no no sabemos el título. Porque es que luego no han sacado el título, tío. Sí, cierto, pero bueno, en la descripción del vídeo, por cierto, vais a tener toda la lista de juegos que se hayan anunciado, ya os digo, lo vamos a ir resumiendo aquí nosotros, pero bueno. Más cositas, Sergio. PGA Tour Golf. Novedad. ¿Qué? El Golf. Ah, el Golf, sí. PGA Tour. Pues ahora novedad, tío. La gran novedad. Sí, o sea, ahora vamos a poder jugar a Battlefield Tour, o sea, en Golf. Sí, señores, había literalmente, estábamos jugando al Golf y había como un bar con llamas o algo así. Sí. Un yate en llamas o algo así mientras jugábamos al Golf. No sé, escenarios un poco peculiares a la par que curiosos. Porque el escenario, no sé si es el resort de Hainan de Battlefield 4, pero... Ya es de Battlefield 4. Exacto, o sea, a mí me ha recordado a ese escenario, pero bueno. No, y lo más gracioso es que utiliza el motor Frostbite 3, un juego de Golf, eso ya es lo más curioso de todo. La verdad, oye, que no me quejo, eh, que perfecto, o sea... No, 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 ya, ya, ya. Madre mía. Hay que agradecerlo, pero ostras, me ha sorprendido, eso me ha sorprendido bastante. El siguiente, como novedad increíble de Electronic Arts, NFL 2015. Fútbol americano, vamos, para el que no... Para los que os guste el fútbol americano, pues perfecto, yo personalmente lo odio, súper aburrido. Otro juego de Deportes. Otro juego más de Deportes, y así hemos estado yo creo que 25 minutos fácilmente. Sí, sin duda. Viendo juegos de Deportes y todo el rato ha sido un rollazo, o sea, la parte de los Deportes ha sido súper monótona. Sí. Pero bueno, siguiendo. Luego he puesto otro título provisional, como League of Legends. Cierto, había otro juego que la verdad es que no sé cómo se llama, hemos estado muy quejándonos, tío, de los Deportes en esta conferencia, hay que decirlo, y hay veces que estamos en plan, venga, va, tío, en serio de 3 cards, pero bueno, el caso es que había un juego que estéticamente se parecía un montón al de League of Legends, por lo que bueno, no sabemos qué título ponerles, ya os digo, en la descripción están los títulos correctamente, o sea, que no os preocupéis. Ya os digo, simplemente queremos daros un breve resumen de todo lo que hayan anunciado. Eso es. Luego Mirror Edge 2. Mirror Edge 2, que bueno, aquí hay debate y ya os digo, todo el debate lo vamos a hacer, o sea, aquí yo quiero, digamos, que hacer un breve resumen de todo lo que hayan anunciado, pero el debate y la polémica lo vamos a ir dejando para el podcast de este fin de semana, porque es que hay un montón de cosas de que hablar, por lo que no queremos hacer un vídeo de aquí de una hora, por lo que bueno, vamos a ir decidiendo ligeramente qué opinamos. Estéticamente... A mí, estéticamente, con mejores gráficos, me ha parecido el 1 igual, o sea, lo mismo que el 1. A mí lo que me jode el 1 y de lo que he visto del 2, no sé si es un juego de pruebas, están en pruebas todavía, pero te has fijado que todas las casas son blancas. Todas las casas son blancas y los objetos que puedes interactuar son rojos. Es para ayudar contra el medio ambiente y esas cosas. No, contra el calentamiento global, pero son muy colorológicos los de Mirror Edge, pero bueno. El caso es que a mí, personalmente, he visto algún que otro combo nuevo, han implementado mucho la idea de que ahora podemos, digamos, utilizar los escenarios más a nuestro querer, por así decirlo. Es decir, que podemos o tomar esta ruta y pelear más, o podemos correr más por esta ruta. Digamos que vamos a poder observar al escenario y decir, ostras, pues quiero hacer esto, esto y esto, y pasar este escenario de esta forma, ¿no? O puedes hacer eso otro, y eso, la verdad, es que mola, se agradece. Y después, para seguir con nuestra lista de novedades de EA, FIFA 15. Ahora podremos ver a la gente llorar en el campo, tío. Sí, efectivamente. Ahora hay más emociones, ahora hay más emociones. Ahora les podemos ver aplaudir y llorar, que eso también se agradece un montón. Claro, tío. Pero bueno, o sea... O sea, impresionante. Es que no sé, o sea, chicos, lo hacemos a WhatsApp, pero es que de verdad, nos ha molestado un montón ponernos a hablar de fútbol en una conferencia de letras. Es muy triste, tío. Es que es muy triste. O sea, no, no, no le plaga gracias, Sergio. Es muy triste. Es que es para llorar. Nos hemos puesto literalmente a contarnos qué narices hacíamos durante la final del Mundial del 2010 de España. Nos estábamos en plan reconstruyendo dónde estábamos y qué estamos haciendo en ese momento al ver el FIFA, porque es que es muy triste en una conferencia tan grande como es el E3, que es la mayor conferencia, o sea, la mayor feria de videojuegos del mundo, ponernos a hablar de fútbol. Algo va mal. Si no podemos hablar de fútbol, algo está yendo mal, Sergio. Sí, algo así. No sé qué, pero algo así. Y me da que es el juego. No, a ver, fuera de coñas, el juego puedo pintar bien, no sé qué, pero yo creo que está fuera de lugar en una conferencia así, o sea, sin más. Es otro FIFA. Sí, está fuera de lugar. Aquí son novedades que sean grandes. No sé, es que el FIFA, vale, estaba muy bien, pero... Y Rosette, por ejemplo, es una novedad enorme. O sea, es enorme porque hacía un porrón de años que no teníamos un nuevo mi Rosette. Sí es cierto que no han sacado todo lo que nos hubiese gustado ver, pero bueno, por lo menos es una novedad grande. Sí, sí, sí. Pero bueno, que te metan FIFA, que te metan el Golf, que te metan no sé qué, no sé cuánto. El UFC, por Dios, que sale la semana que viene y hemos jugado demo y todo en nuestra casa, tío. Yo he estado tirado en mi cama jugando al UFC y me lo ponen en el E3. Me cago en la leche. Electronic Arts, en serio. El siguiente E3 en tu casa. Madre mía, es que... Jolines, tío. Pero bueno, siguiendo, ¿qué más? Y ya por último, Battlefield Hardline. Uy, estoy polémica para el podcast, pero muchísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Uf, madre mía. A mí, lo que más polémica me trae es que todo es igual al Battlefield 4. O sea... Es un DLC. Sí, es un DLC. Como juego, no lo veo mal, pero si no existiese de Battlefield 4. Claro, exacto. Lo que pasa es que está Battlefield 4. Entonces, digamos que nos han presentado Battlefield Hardline como si fuese una nueva modalidad de juego dentro del multijugador. Y claro, te quedas tú pensando, ostras, ¿y no sería más inteligente meterlo dentro del multijugador de Battlefield 4? Porque hay básicamente un policía o selladrones. Oye, y está... O sea, pinta divertido, ¿eh? Pero claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. 70 euros. Una modalidad de juego, o sea, ¿me compensa en serio Electronic Arts? Pero ¿sabes qué pasa? Porque estéticamente es que es igual. Han cambiado armas, han metido una escopeta súper hiper mega épica y poco más, tío. Porque es que el minimapa... O sea, la estética en sí es que es igual, tío. Sí, sí. O sea, a mí lo que más me ha llamado es el... El... Hostia, ¿qué me ha llamado? Se me ha ido la olla ahora mismo, tío. Espera un momento, ¿qué iba a decir? Hostia. Estoy mal, tío. Es que me he quedado a cuadros, tío. No me han enseñado el baño y ya... Y ya... Ahora ya no... Ya no funciono, tío. No sé, va. Que me parece un buen juego, pero que... Un poco demasiado 70 euros por un juego... La Tetic Activision, básicamente. Sí, sí, más o menos. Se está convirtiendo en el nuevo Call of Duty. Y eso es lo que más me jodan. Que, por cierto, no hemos hecho la anterior conferencia de Microsoft juntos. Seguramente las dos últimas restantes sí que las haremos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, pero... Nos queda todavía la conferencia Ubisoft y la Sony. O sea, van a ser las más cañeras, o eso esperemos. Porque van a presentar un montón de cosas. Y esperemos ver sorpresas. No hemos visto sorpresas hasta ahora. Yo diría que Tomb Raider ha sido la única sorpresa. Sí, pero luego... Y aún así ya se podía prever un poquito que... Como que... Ah, había posibilidades, ¿no? Claro. Más efect también no nos esperamos. Más efect. Más efect. Star Wars ya lo sabíamos desde el año pasado. Y la verdad es que sorpresas muy poquitas. Y cuadilanchas. Cuadilanchas, obviamente, también. Si le tienes que dar una nota a esta conferencia, ¿qué nota le das, Sergio? Yo a esta conferencia le doy un... Sinceramente le doy un 3, tío. Un 2, un 3 y vas... Qué chuta, tío. Y no le doy... A ver, no le doy un 2 o un 1 o un... Como conferencia yo le doy un suspenso rotundo, pero vamos... Es que ha sido aburrida, tío. Muy aburrida. Que ha sido una conferencia aburrida. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. Ha sido muy aburrida, tío. Microsoft era humo puro. O sea, humo, humo y humo por todos sitios. Con todo... Cinemáticas tal. Esta ha sido un puto desastre. Y... Ha sido un desastre rotundo. No deberían de haber venido este año. No, no. Pero bueno. El siguiente año vamos nosotros. Sí, el siguiente año... Madre mía, me vamos a presentar nosotros. Sí, sí, sí. Eh... Motos, motos y helicópteros. Presente en inglés, aunque sea así se ríen, tío. Eso es. Pero bueno, chicas, ya os digo, un like y un favorito se agradece un montón, Sergio, y no. Vamos a dejar aquí. Sí, eso. A los míos también, si queréis un like y un favorito. Bueno, no, si os ha gustado, yo quiero un like y un favorito. Lo dejamos aquí. Necesitamos descansar. Nos queda todavía una hora y algo para que empiece la Ubisoft. No entiendo por qué dejan tantos periodos de tiempo ahí entre conferencia y conferencia, pero bueno. Para que grabemos, tío. Para que grabemos, eso es. Joder. Para preparar bien esto, porque se nota que esto va para largo, madre mía. Con un lastre como Sergio, o sea, necesitamos tiempo. Pero bueno, el caso es que dejamos aquí el resumen y análisis de la conferencia de Cagadas Arts. Eso es. A las 12 y media tendréis... 12 y media, allá serán las 6 y media. Si no, 6 y media tendremos... No, pero empieza a las 6, creo. Sí, pero no, no, no. A las 12... No, espera un momento. 12, 2, 2, joder. A las 2 y media tendréis el siguiente vídeo. 2 y media, sí, eso es. A las 2 y media tendréis el siguiente vídeo. Y a las 6... Estará. No sé cuándo, pero estará. Sí, eso es. Por ahí andará. Estará. O sea, hoy tendréis más vídeos. Resumen de todas las conferencias y nada más. Nos despedimos así que sí que nos enrollamos muchos. Vale. Adiós, chicos. Adiós.